Al igual que BBVA, Banco Santander mantiene un movimiento lateral desde hace meses. Hoy mismo hemos podido ver cómo buscaba apoyo en las inmediaciones del soporte de los 6,36 euros. En caso de que perdiera este nivel, no se encenderían las alarmas ya que presenta numerosas zonas de demanda en su camino como los 6,20 euros y los 5,88 euros, precios en los que además confluye la media de 200 sesiones. Lo más sensato por el momento sería esperar a que su cotización subiera por encima de los 6,64 euros, lo que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los 6,85 euros, máximos de enero. La ruptura de este nivel nos confirmaría la continuación de los ascensos para los próximos meses. El primer objetivo de subida lo tenemos en los 7,30 euros, aunque no descartamos que extienda este movimiento hasta los 8 euros.